Muy buenas tardes, comenzamos entre ustedes y nosotros, el mejor contenido de interés general en un solo lugar. Agradezco por el outfit a Tienda Lua Rondó 278 Planta Baja Local A, por este hermoso peinado a Gioventi Estilistas, Obispo Trejo 796 Independencia 1017, turnos al 427-1920 y tenés el 15% de descuento si mencionas entre ustedes y nosotros. Uso Lentes de Contacto Gentileza de Óptica La Clínica Rondó 376 Nueva Córdoba. Comenzamos con el programa, vamos con nuestros auspiciantes. Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba. Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Pasaje Comercio 457. Municipalidad de Córdoba. Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba. Corro 146. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Sindicato de Empleados Públicos. Conducción José Pien. Nuestro programa cuenta con el asesoramiento del Estudio Contable LGB y Asociados, Contadores Públicos. Estudio Jurídico Integral, Viola y Asociados. Amerita, Menúes y Café, Boulevard San Juan 55. Primer bloque de entre ustedes y nosotros. Estuvimos en la conferencia La Salud en los Tiempos de Crisis. La doble mirada, la económica y la social. Disertaron el doctor Rubén Torres, rector de la Universidad y Salud. El doctor Gustavo Irico y el cierre estuvo a cargo del farmacéutico Carlos Luna, presidente de la Caja de Previsión Social de Profesionales de la Salud. La Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba. ¿Cuál fue el punto de partida para realizar esta jornada? Bueno, el punto de partida es el claro análisis de la situación que está viviendo el sistema sanitario y empezar a tratarlo y a considerarlo entre todos quienes formamos parte de esta compleja actividad que es la salud. Por eso se realizó desde la Caja de Previsión Social, donde convergen y participan todas las estructuras, todos los colegios, todos los consejos de profesionales. Y allí nos parece que ha sido el puntapié inicial para escuchar todas las voces y la problemática. Y después, nuestro invitado especial, que es un experto en el tema, es un gran sanitarista, un epidemiólogo y conoce mucho de esta temática. Es nuestro amigo y visitante permanente, el doctor Rubén Torres, que siempre nos enseña, porque además de todo su conocimiento, tiene un espíritu educativo y de investigador sobre la problemática en salud. Y nos ha parecido claramente que desde la Caja era el lugar propicio para tratar de integrar a todas estas voces que hacen la compleja situación de la salud en el país. El principal disertante del doctor Rubén Torres, que comenzó con la disertación poniendo entre comillas la palabra crisis y nombrando otras preocupaciones. Sí, porque básicamente la lógica es que el sistema de salud argentino desde hace muchos años vive situaciones irresueltas, que sí, estallan en crisis fruto de los desequilibrios macroeconómicos, pero que evidentemente estamos en deuda con la resolución de esos conflictos. Habló de los problemas verdaderos, habló de inconsistencias actuariales, continuidad de los jubilados en las obras sociales, de la pérdida de solidaridad intrainstitucional y ya hizo mucho hincapié en los programas médicos obligatorios que no tienen una garantía financiera. Exactamente, es decir, eso está absolutamente claro y lo muestra la realidad. Es decir, básicamente la inconsistencia de un programa médico obligatorio en vigencia, cuya redacción data del año 2003, habla de que evidentemente en estos 15 años han sucedido una serie de cosas que obligan a que revisemos ese programa médico obligatorio y además lo hagamos a la luz de la medicina basada en evidencia y el costo efectividad. ¿Cuál es su conclusión acerca del sistema de salud de la Argentina? Que tenemos un gran sistema de salud y que cuando uno lo mira comparativamente con el resto de los sistemas de salud de América Latina, tenemos un sistema de salud con una cobertura generalizada y con un acceso generalizado. Nuestro grave problema es la inequidad que existe en las condiciones de la atención. Por eso mencionó de hacer reformas revolucionarias dentro del sistema. Exactamente, reformas revolucionarias por una razón clave. Es decir, en salud habitualmente los grandes cambios se producen a través de evoluciones, pero algunas situaciones críticas del sistema obligan a que algunos cambios tengan que ser muy disruptivos en estos momentos. Mira, la conclusión primaria es la convocatoria que tuvo un éxito increíble desde el momento que hablé con cada uno de los presidentes de los colegios que integran la caja y dieron una respuesta favorable a su participación. Eso fue la primera respuesta positiva. Y a medida que iba avanzando la organización, la respuesta de cada uno de los sectores, la verdad que nos deja muy contentos que como caja que integra profesionales de la salud estemos generando estos espacios para la discusión de una problemática que nos nuclea a todos. Y como cierre, las palabras de la vocal farmacéutica de la caja de previsión social para profesionales de salud, Mildred Pons. Bueno, la verdad que para nosotros ha sido un orgullo ser el nexo entre todos los colegios de farmacéuticos y todas las autoridades y los representantes de cada institución en la jornada del día de hoy. Ha sido una jornada maravillosa con la presencia estelar del doctor Rubén Torres. Bueno, nada más que agradecer y que nos sigan acompañando porque tenemos un 2019 plagado de estas mismas actividades. Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, Corro 146. El jueves pasado estuvimos en una jornada organizada por el Instituto Diseñando Ciudad que se llamó Estudio de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba. Estuvo presente el doctor Juan Domingo Viola, presidente del Instituto Diseñando Ciudad, también el decano de la Facultad de Derecho de la UNC Guillermo Barrera Buteler y hablaron también el doctor Antonio María Hernández y la doctora Norma Bonifacino. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Estamos con el doctor Juan Domingo Viola, presidente del Instituto Diseñando Ciudad, en esta jornada de estudio y debate de la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba. Sí, así es. Es una jornada en la que contaremos con dos paneles. La idea básica es la discusión de las reformas necesarias que hace falta en Córdoba y de su marco normativo. Desde el Instituto tenemos la Comisión de Modernización del Estado, de Reforma Política, de Participación y Centralización, que conduce Oscar Arias y en la que está el doctor Fernando López Amaya. La idea es que a estas reformas profundas del sistema organizativo que tenemos los cordobeses, que es su municipalidad, empezar a discutirlas, empezar a debatirlas con profesionales, con titulares de cátedra, en esta casa de alto estudio como es la Facultad de Derecho, dotándola de calidad técnica y de calidad cualitativa. Así que es la apertura, es el inicio del trabajo, es escucharlos ellos, escuchar a aquellos que fueron constituyentes en su momento para lo que fue la sanción de la carta orgánica y iniciar un proceso, el proceso de cuáles son las normas, cuáles son aquellos artículos de la carta que hay que modificar en función de la nueva agenda que tenemos los cordobeses, en función del nuevo trabajo y de las nuevas visiones que hay en Córdoba, incorporar la visión de género, incorporar o discutir la cuestión vinculada a las mayorías automáticas, incorporar todo lo que tiene que ver con mejorar los procesos de descentralización, todo lo que tiene que ver con la participación de cómo lo vamos a monitorear y a trabajar, todo lo que tiene que ver con juntas, con presupuesto participativo, con los institutos de democracia semidirecto. Bueno, escuchar a ellos que son los que en su momento estuvieron en la sanción, cómo lo ven hoy, cómo ven la situación hoy y en función de eso tomar nota. Los que saben son los que más pueden aportar y bueno, esa es un poco la idea. Totalmente agradecida por esta participación y esta importante labor de la Fundación con un tema tan sugerente como es Diseñando Ciudad y en un momento político e histórico en donde es necesario rever cuestiones fundamentales consagradas hace más de 30 años en la Constitución de Córdoba y un poco menos en la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad. Todo esto obviamente para mejorar, en definitiva, progresar y conseguir cuestiones fundamentales que hacen a la vida cotidiana. No estamos bien, es necesaria inclusión social, es necesario servicios públicos más eficientes, indudablemente que ese mejoramiento de la situación se visualiza en dos dimensiones. Una, la dimensión normativa en donde se pueden superar las cláusulas ya establecidas, ¿no es cierto?, por institutos que superen las disposiciones anteriores. Y por otra parte, con pautas para la ejecución de políticas que consiguen objetivos de tener una ciudad o conseguir una ciudad que haga la vida más fácil. El pasado martes estuvimos en el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina en la entrega de certificados por la finalización de diferentes cursos. Hablamos con la Comisión Directiva, con Nilda Roldán, legisladora, con Carmen Suárez, secretaria general del sindicato y con Chichi Ponte, ex-legisladora. Hoy para nosotros es un día muy especial porque damos finalizado el curso, el año lectivo y de lo que es la terminalidad primaria y secundaria de nuestro colegio y además los cursos de formación profesional que vienen de equidad, de la Secretaría de Equidad y con la cual hemos tenido más de 150 alumnos que hoy han recibido su certificado y se van felices porque tienen algo que los avala para un oficio que ellos han comenzado hace un tiempo a estudiar para capacitarse y poder tener un mejor trabajo o conseguir un trabajo o para iniciarse solamente con un emprendimiento. Para eso tenían que capacitarse y eso lo hemos logrado a través del sindicato y por eso estamos muy felices en este día. Muy bien. A la señora legisladora Nilda Roldán, ¿qué se espera para el año que viene? Usted es legisladora por el sindicato de Amas de Casa, ¿verdad? Así es y bueno, lo que esperamos es más trabajo. La verdad que es un momento muy importante para nosotras como institución, un logro enorme, gigante, tener que hoy un cupón de más de 150 personas se han podido lograr personalizándose en su logro, digamos, para tener una herramienta social, para poder empoderarse, en especial las mujeres, nosotras dirigidas al género y bueno, la verdad que es un logro inmenso. Y bueno, un nuevo año, un 2019, con más oportunidades para toda la gente. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Chichi, te vamos a dar a vos que des un saludo para el micro, el observatorio social, el cual lleva adelante, y para el programa Entre Ustedes y Nosotros, donde, mira la casualidad, con tu hijo hemos compartido hace seis años muchísimos programas. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que conozco el programa. La verdad que es un día, como decía mi compañera secretaria general, un día especial, porque hace 35 años atrás éramos una utopía, hoy somos una realidad. Hoy hemos empoderado tantas mujeres, tantas familias se han visto beneficiadas con la ley de jubilación para las amas de casa, que ha sido una lucha permanente y que ahora estamos de pie en esa lucha nuevamente, porque pretenden ir por nuestra jubilación, que es un derecho adquirido. Ni un paso atrás, mujeres. Muchas gracias por visitarnos y sigan gozando de esta fiesta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Felices fiestas. Y esperamos que participen de este corto que tenemos con más novedades. Muchas gracias a ustedes. Llegó el momento de anunciar los dos ganadores de las pelotas de fútbol. Florencia Domina, terminación de DNI 242 y Salvador Santoro, terminación de DNI 091. Los felicitamos. La producción se va a comunicar con ustedes para coordinar el retiro del premio. Búscanos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Entre Ustedes y Nosotros, y entérate de las novedades del programa. Nos vamos a este primer corte comercial. Quédate ahí. Ya seguimos con más Entre Ustedes y Nosotros. La caja, mucho gusto. Estaremos nuevamente en Villa Dolores, del 17 al 21 de diciembre, de lunes a jueves, de 7 y 30 a 2 y 30 horas, y de 17 a 19 horas, viernes, de 7 y 30 a 2 y 30 horas. En Apadoc, calle 25 de Mayo, 40, invita el directorio de la caja, www.cajasalud.com.ar Trabajamos para usted como lo haría usted, caja de previsión social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Como habrá escuchado, en la ciudad comienza un nuevo sistema de recolección de residuos, recuperando valor. Y es muy importante que todos estemos informados. La recolección domiciliaria se divide en 5 categorías. Secos, húmedos, verdes, restos de obras y residuos voluminosos. Comenzar a separar secos y húmedos ya es un gran paso. Recuperando Valor requiere compromiso y una nueva conciencia ecológica. Vamos a aprender juntos a reducir, reutilizar y reciclar. Toda la info está en recuperandovalor.cordoba.gov.ar Municipalidad de Córdoba Vení a conocer nuestro nuevo local Amerita. Menúes y café, en un lugar excelente. Menú ejecutivo, pastas caseras, pizzas, carnes, pollos, pescados y cerdo. Horario, de lunes a domingo, de 7 a 1 de la mañana. Teléfono, 427-1655 Amerita, menúes y café, Boulevard San Juan 55, Centro. Facu, ¿qué es esto? La igualdad, señor. ¿Qué es esto para vos, hijo? Sí, es la igualdad, mamá. ¿Qué es esto, señor? Esto es la igualdad, Marita. Igualdad es lograr que todos los estudiantes cordobeses tengan las mismas posibilidades. Por eso, 140 de nuestras escuelas rurales ya cuentan con conexión de Internet satelital. Gracias al Plan Conectividad Córdoba, ya tenemos 2.600 de nuestras 3.200 escuelas conectadas a Internet. Y en el 2019, el 100% de los alumnos de todos los colegios de nuestra Córdoba tendrán Internet libre y de calidad. Estamos conectando a Córdoba entre todos, porque en el siglo XXI, sin Internet, no hay igualdad. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Segundo bloque de Entre Ustedes y Nosotros. Estuvimos en el Sindicato de Empleados Públicos en el cierre de los talleres para adultos mayores. Hablamos con la encargada de estos talleres, Lucía Álvarez. Sindicato de Empleados Públicos. Conducción José Pien. Llegamos a fin de año. Llegamos con el fin de los talleres del año 2018. Y esta es la muestra anual de los talleres. Que se vea lo que han hecho los afiliados. Y a la vez que vengan más afiliados, promover un poquito para que se sepa todo lo que se está haciendo en el sindicato, que es todo de ellos. ¿Quiénes van a participar hoy? Bueno, hoy participan los talleres que tenemos. Empezamos con folclore, sigue gimnasia, en memoria, yoga, tango, y la muestra la verán ahí en el hall, que es la de tejido. Perfecto. Son los talleres que tenemos acá este año. ¿Esta actividad termina ahora y retoman cuándo? En marzo, los primeros días de marzo. ¿Y va a ser con la misma modalidad que este año? ¿Es gratis para los afiliados? Sí, exactamente. Inclusive tienen el material acá a su disposición también. El afiliado no gasta ni paga nada. Y vamos a ver si para el año que viene reforzamos los talleres. Tenemos ganas de poner algún idioma, algún otro taller manual. Eso lo vamos a manejar en los primeros días, los primeros meses del año. ¿Pueden participar los afiliados, jubilados y parientes para milagros? Sí. La modalidad de este año fue que los adultos mayores participaran a partir de los 55 años. Por ende, tenemos gente que es activa todavía y está participando de los talleres. Hablamos con Georgina Giraldi, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba sobre cannabis. Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba. Corro 146. Buenas tardes, soy Georgina Giraldi, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba y quería contarles sobre las jornadas de cannabis medicinal que hemos organizado junto a la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba en la sede de nuestra institución. Tuvimos una prestigiosa visita de un farmacéutico e investigador internacional español, Jorge Manzanares, quien disertó sobre los últimos avances en el uso del cannabidiol, en cómo la actividad terapéutica del cannabis puede ser usada en varias afecciones patológicas y cómo tenemos que tener especial atención para comunicarle a la gente cuál es la diferencia entre el cannabis medicinal con acción terapéutica y el cannabis que se usa como droga, no como fines recreativos, sino como una droga estimulante, que puede causar adicción y dependencia. También disertó la licenciada Karina Gatica, directora de ANMAT Córdoba, la farmacéutica Pamela Bertoldo, presidenta de la Asociación de Farmacéuticos de Hospital y quien les habla sobre el rol profesional farmacéutico en la producción y dispensación del aceite de cannabis medicinal, siendo el farmacéutico un profesional tan fundamental en estos aspectos como para realizar el seguimiento y colaborar con la investigación de este producto que puede traer muchísimos beneficios a las personas que de verdad lo necesitan. Agradecemos inmensamente a la Universidad Nacional de Córdoba por haber promovido este espacio y gracias a los asistentes. Continuamos aclarando todo lo relacionado con el aceite de cannabis y su uso terapéutico. Gracias. El pasado jueves 13 de diciembre estuvimos en el Cabildo Histórico de la Ciudad en la presentación oficial de la octava edición de la Fiesta Criolla en Estación Juárez Salman que se realizará el próximo 15 y 16 de febrero de 2019. Hablamos con la Intendente de la Ciudad, Miriam Prunotto. Estamos en el patio del Cabildo, en la Picada Criolla, donde se presenta la octava edición de la Fiesta Criolla de la Estación Juárez Salman y en esta oportunidad estamos con la Intendente de la Estación. ¿Cómo fueron los preparativos? Ya en la Fiesta Patria estuvimos hablando y dijeron que ya habían empezado, ya de mitad de año. Sí, sí, la verdad que como ya sabíamos que este era un año complejo, empezamos a trabajar desde temprano prácticamente cuando terminó la otra Fiesta Criolla en esto que va a ser la octava edición de nuestra fiesta en la localidad. ¿Quiénes van a ser los artistas del próximo año? Los artistas del próximo año tenemos el día viernes 15 de febrero al Indio Lucio Roja y Roxana Carabajal como números principales y el sábado 16 a Néstor Garnica con Sergio Galleguillo para cerrar una noche bien, con mucha chaya, harina y todo este engrudo que nos encanta. ¿Son no solamente el escenario del punto atractivo sino también la Feria de la Ciudad? Sí, totalmente. Nosotros, o sea, este festival a pesar de que es un año bastante complejo, que las entradas van a costar lo mismo que el año pasado, 150 pesos por noche y un abono de 250, eso no ha cambiado nada, apostamos a que un movimiento que se realice en la ciudad, ya que se van a encontrar los artesanos locales, emprendedores, las cooperadoras, bomberos voluntarios, todo que hace un movimiento importante económico para nuestra región. ¿Cómo fue el balance de este año? La verdad que yo, a pesar de todo lo que se ha vivido económicamente, bastante positivo, nosotros hemos podido llegar con las obras que si bien no todas las que teníamos proyectadas, pero las comenzamos a poderlas finalizar, a lo mejor un poco más lento, pero con pasos firmes y seguros, y bueno, y no hemos tenido gracias a Dios inconvenientes para poder pagar los sueldos, llegar con el guinaldo, y todo como corresponde, que es lo más importante, ¿no? Que se mantenga mínimamente esa movilidad. Bueno, felicitaciones y nos vemos en la fiesta. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos 15 y 16 de febrero, y aprovecho la oportunidad para saludar a Entre Nosotros, que nos ha estado acompañando a lo largo de todo este año, para las fiestas que se vienen, para Navidad y Año Nuevo, y desearles lo mejor. Antes de irnos al segundo corte, reiteramos los ganadores de las dos pelotas de fútbol, Florencia Domina, terminación de DNI 242, y Salvador Santoro, terminación de DNI 091. La producción se va a comunicar con ustedes para coordinar el retiro del premio, buscanos en Facebook y en Instagram, como Entre Ustedes y Nosotros. Nos vamos a este segundo corte comercial, quédate ahí, ya seguimos con más Entre Ustedes y Nosotros. La Caja, mucho gusto, estaremos nuevamente en Villa Dolores, del 17 al 21 de diciembre, de lunes a jueves, de 7 y 30 a 2 y 30 horas, y de 17 a 19 horas, viernes, de 7 y 30 a 2 y 30 horas. En Apadoc, calle 25 de Mayo, 40, invita el directorio de La Caja, www.cajasalud.com.ar Trabajamos para usted como lo haría usted, caja de previsión social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Nuestro programa cuenta con el asesoramiento del Estudio Contable LGB y Asociados, contadores públicos. Nos ubicas en Barrio Cerro de las Rosas, calle José Echenique, 2075, oficina 3, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Tus consultas al teléfono 482-1997 o por mail a consultas arroba lgbestudiocontable.com.ar Estuvimos en otra sesión ordinaria del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, y este es el resumen de la sesión. Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, Pasaje Comercio 457. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba realizó el pasado jueves 13 de diciembre la sesión ordinaria número 38 del periodo 2018 en su sede de Pasaje Comercio 457. En la oportunidad se aprobaron los siguientes proyectos. Distinguir como ciudadano ilustre de la Ciudad de Córdoba a Don Manuel Peirotti, alias Peiró, iniciado por concejal Fonseca de Juntos por Córdoba. Declarar de interés cultural el libro La Cuca, iniciado por bloque Vamos. Beneplácito por la tarea realizada por el Comipaz en la firma del Pacto de Responsabilidad Social, iniciado por concejales de distintos bloques. Eleva proyecto de enmienda de la Carta Orgánica Municipal, iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal. El proyecto fue rechazado. El mismo necesitaba la mayoría agravada de 21 votos, con 20 votos positivos de los bloques, Juntos por Córdoba, Fuerza de la Gente y Frente Federal de Acción Solidaria, y 10 votos negativos de los bloques, Unión por Córdoba, Vamos y Pensando Córdoba. Despacho, en conjunto de los proyectos de modificación del Código Electoral Municipal, aprobado por mayoría. Estos fueron los temas que se trataron el pasado jueves, en la sesión ordinaria número 38, del periodo 2018, en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Ahora les presentamos una edición especial del micro de deportes. Gustavo Aro estuvo en la entrega de los premios Estímulo 2018, que otorga La Voz del Interior. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente acá, con el micro de deportes, para el programa Entre Ustedes y Nosotros. En esta oportunidad, nos vamos a aislar un poquito de lo que son los eventos deportivos en sí, porque estamos en el Hotel Holiday Inn, en la entrega de los premios Estímulo 2018, y la elección del Deportista Cordobés del Año. Esta es la vigésima sexta edición del premio que entrega La Voz del Interior, y que con el tiempo se convirtió en una de las fiestas más importantes del Deportista Cordobés. Acá, en este salón, se juntan las jóvenes promesas del Deporte Cordobés, deportistas consagrados, deportistas que alguna vez subieron a este escenario como promesas, y volvieron al tiempo, a los años, volvieron como deportistas consagrados, participando de mundiales de fútbol, de competencias automovilísticas, de mundiales de básquet, de Juegos Olímpicos. Se junta en todo. El futuro, el presente y el pasado. Y el broche de oro de esta entrega de premios Estímulo es con la elección del Cordobés Deportista del Año, que, bueno, ya se develará en unos instantes. ¡Suscríbete al canal! Señoras, señores, chicos, chicas, el Deportista Cordobés del Año 2018 es... ¡Pablo Divana! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén disfrutando de estos hermosos eventos. Antes que nada, quería agradecer a Mundo D por premiarme, por considerarme el mejor cordobés del año. La verdad que es un orgullo enorme para mí poder estar presente, aunque desde acá, en esta fiesta. Y, bueno, mandarle a todos un saludo grande, que tengan una feliz Navidad, un hermoso Año Nuevo, que sea con mucha paz y en familia. Y, bueno, los dejo disfrutar de este hermoso evento. Les mando un saludo a todos, muchas gracias de nuevo por el premio y saludo grande a Cordobés. ¡Un abrazo! Beneplácito en homenaje al programa Entre Ustedes y Nosotros por sus 200 programas ininterrumpidos, iniciado por la concejal Belkis Garda, entregado por la presidenta provisoria Miriam Acosta, Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, agosto del 2017. Y llegamos al final de otro programa de Entre Ustedes y Nosotros. Agradezco por el look a Tienda Lua, Rondo 278, Planta Baja, Local A. Por este peinado, Agio 20 Estilistas, Obispo Trejo 796, Independencia 1017, turnos al 427-1920. Y uso lentes de contacto Gentileza de Óptica. La clínica rondó 376. Recordá que tenés el 20% de descuento en todos los medios de pago si nombrás Entre Ustedes y Nosotros. Te podés comunicar con la producción a los teléfonos que aparecen en pantalla o a través de las redes sociales. En Facebook y en Instagram nos buscan como Entre Ustedes y Nosotros y en nuestro canal de YouTube pueden ver programas anteriores. El estreno es el día lunes a las 14.30 horas y las repeticiones martes 11 horas y miércoles 14.30 horas. Nos reencontramos en otro programa de Entre Ustedes y Nosotros. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!